Un equipo de esta unidad especial ha realizado tareas investigativas en relación a la búsqueda de un sujeto mayor de edad que se encontraba con pedido de captura por parte del juzgado federal número uno. Desde el mes de septiembre se buscaba a esta persona, masculino de 57 años de edad, en la zona sur de esta ciudad reside específicamente este sujeto, ya que en el mes de septiembre se había realizado allanamiento en su domicilio encontrando una importante cantidad de estupefacientes. Al no encontrarse en la casa, el juzgado dispuso la captura que se concretó, lo encontraron en la vía pública, lo detuvieron y lo pusieron a disposición del juzgado federal número uno. Tiene antecedentes con nuestra unidad de otras oportunidades, inclusive ha cumplido una condena, siempre por venta de drogas, como dije, en barrio 11 de marzo de nuestra ciudad, así que está nuevamente detenido.